Alerta Estados Unidos. Sigue acuerdo de límite de deuda estancado. Patriotas, el presidente Biden y el presidente de la Cámara Kevin McCarthy se reunirán para otra ronda de conversaciones sobre el techo de la deuda esta semana, ya que el acuerdo sobre el aumento del límite de endeudamiento sigue estancado. La reunión de esta semana, que aún no se ha anunciado formalmente, se produce después de que se pospusiera una reunión programada para el viernes en la Casa Blanca entre el presidente y los líderes del Congreso. Será la segunda reunión de los directores este mes, Biden se reunió con las cuatro principales figuras del Capitolio el martes pasado. Sin embargo, desde esa reunión cara a cara, el personal de ambas partes se ha estado reuniendo para tratar de encontrar áreas de cooperación potencial para un acuerdo de límite de deuda. Han surgido algunas posibilidades, pero a menos de tres semanas de la fecha límite del 1 de junio, no se vislumbra un acuerdo. Esta semana, la Cámara marcará la Semana Nacional de la Policía, presentando legislación relacionada con la aplicación de la ley. Y la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante una audiencia sobre delitos en Capital City. De al lado del Senado, los miembros están programados para profundizar en los colapsos de marzo de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que sacudieron los mercados financieros y plantearon preguntas sobre la industria bancaria. Biden y McCarthy se reunirán de nuevo sobre el límite de la deuda. Biden y los líderes del Congreso volverán a participar en las negociaciones cara a cara esta semana cuando se reúnan en la Casa Blanca para discutir el dilema actual del límite de la deuda. Múltiples fuentes informaron que la reunión se llevará a cabo el martes. Pero esta reunión, la segunda del grupo en una semana, se produce después de que el personal se haya reunido entre bastidores para encontrar áreas potenciales de cooperación bipartidista para un acuerdo que saque a los E. El país podría quedarse sin efectivo por. Sin embargo, la semana pasada, la oficina de presupuesto del Congreso dijo que EU podría incumplir en las primeras dos semanas de junio. Al comenzar la semana, los funcionarios de la administración parecían optimistas. El personal está muy comprometido. Calificaría el compromiso como serio, constructivo, dijo el domingo la directora del Consejo Económico Nacional, Leo Brenner, al programa Festa Nation de Sibías. El subsecretario del Tesoro, Walia de Yamu, dijo el domingo al programa State of the Union de Sianan que las conversaciones son constructivas entre todas las partes. Sé que el presidente espera reunirse con los líderes para hablar sobre cómo continuamos progresando, agregó. Biden y los cuatro líderes del Congreso McCarthy, el líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell están listos para recopilar esta semana después de que se pospusiera la reunión del viernes. McCarthy dijo a los periodistas que todas las partes acordaron que sería mejor que el personal se reuniera nuevamente antes de que los directores se reunieran nuevamente. El presidente, sin embargo, dijo que no había visto la seriedad de la Casa Blanca de querer un acuerdo y agregó que parece que quieren un incumplimiento. Sin embargo, desde la reunión de la semana pasada han surgido algunas áreas potenciales de acuerdo bipartidista. Biden dijo a los periodistas después de la reunión que estaba abierto a rescindir los fondos de ayuda por la emergencia sanitaria no gastados, que los republicanos de la Cámara incluyeron en su proyecto de ley de límite de deuda. Lo examinaría detenidamente porque no lo necesitamos todo. Pero la pregunta es qué obligaciones se hicieron, qué compromisos se hicieron, qué dinero no se desembolsó, etc., dijo Biden. Esa es una de las cuatro áreas de compromiso potencial que están discutiendo los republicanos de la Cámara. El representante Garrett Graves, un aliado cercano de McCarthy, dijo a los periodistas la semana pasada que la fruta más fácil de alcanzar para un acuerdo con los demócratas es recuperar los fondos no gastados durante la emergencia sanitaria y permitir reformas, requisitos de trabajo para programas de asistencia pública y topes de gasto. Sin embargo, todavía se están planteando vías para hacerlo solo, lo que deja a Biden como una posible vía de escape si el estancamiento no se rompe antes de la fecha límite que se avecina. En esa lista está invocando la enmienda 14, que en parte dice la validez de la deuda pública de los Estados Unidos no será cuestionada. Biden dijo a los periodistas después de la reunión de la semana pasada que estaba considerando invocar la enmienda, pero reconoció que no sería una solución viable a corto plazo porque la medida casi cegaramente estaría atada al sistema legal. El domingo, Adeyamou dijo que Biden dejó en claro que no cree que eso resuelva nuestros problemas ahora. Se produce después de que Yellen dijera la semana pasada que invocar la enmienda sería legalmente cuestionable, atraería litigios y sería una crisis constitucional. Sin embargo, los demócratas del Senado están presionando a Biden para que mantenga la opción sobre la mesa para evitar un incumplimiento en lugar de aceptar los fuertes recortes de gastos que piden los republicanos. La enmienda 14 no es la primera opción de nadie. La primera opción es que los republicanos aumenten el techo de la deuda porque el gobierno de los Estados Unidos nunca, 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 nunca incumple sus obligaciones legales. Pero si Caden McCarthy va a empujar a Estados Unidos por un precipicio, entonces es responsabilidad del presidente encontrar un camino alternativo, dijo la senadora Elizabeth Warren. La Cámara está lista para conmemorar la Semana Nacional de la Policía con votaciones sobre varias leyes relacionadas con la aplicación de la ley. En la lista hay una resolución que honra a los agentes del orden muertos en el cumplimiento del deber. La medida enumera los nombres de los 556 agentes del orden asesinados en el cumplimiento del deber que se honran en el día de los caídos de los agentes de la paz. Ese número incluye 224 oficiales asesinados en 2022 y 332 que fueron asesinados en años anteriores pero cuyas historias se recuperaron el año pasado. La resolución también expresa un apoyo inquebrantable a los agentes del orden en todo Estados Unidos en la búsqueda de preservar comunidades seguras y protegidas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tendrá una semana llena de debates y votaciones importantes en temas de inmigración, seguridad y compras de armas. La Ley de Protección y Aplicación de la Ley con Control de Inmigración y Aplicación de la Ley o Ley de Policía es uno de los proyectos de ley que será votado y busca enmendar la Ley de Inmigración y Neutralidad para convertir la agresión a un oficial de la ley en un delito que conlleva la deportación. Además, se discutirá una resolución que expresa apoyo a los agentes de la ley locales y condena los llamados a retirar fondos, disolver, desmantelar o abolir la policía. En otra votación, se considerará la Ley Federal de Compra de Armas del Servicio de Agentes del Orden Público, que crearía un programa para permitir que los agentes federales del orden compren pistolas retiradas. El representante Russell Fra, patrocinador del proyecto de ley, argumenta que las regulaciones federales requieren que las agencias federales destruyan las armas cuando se retiran del uso oficial. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara para una audiencia sobre crimen y seguridad en la ciudad. La audiencia también se centrará en la gestión de la ciudad y contará con la presencia de testigos como el jefe de la Policía Metropolitana de D.C., Robert Cundey, el administrador de la ciudad de D.C., Kevin Donahue, y Matthew Graves, fiscal federal del Distrito de Colombia. Esta audiencia tiene lugar en un momento en que el Congreso ha estado mostrando su poder contra la ciudad capital. Los legisladores bloquearon la entrada en vigor del Código Penal Revisado de D.C. a principios de este año, y la Cámara aprobó una resolución para bloquear la entrada en vigor del proyecto de ley de responsabilidad policial de D.C. el mes pasado. La Casa Blanca ha dicho que Biden vetaría la medida si llega a su escritorio. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.